Bajo el título de escenas, la artista Ana Lasso trae a Stasanse una colección pictórica de 32 lienzos, entre los que se incluyen 7 obras de gran formato, en las que la influencia estética y compositiva del cine ofrecen al visitante una experiencia muy próxima a los encuadres y sensaciones propias del celuloide. Intento captar momentos de la vida, escenas, estoy influida por la cinematografía también, y entonces me viene también eso. Tengo un poco una visión cinematográfica de las cosas que veo y que luego intento plasmar situaciones, escenas. Mi pintura viene a ser algo sin mucha pretensión, yo simplemente busco una pintura de llegar a casa y de estar a gusto con lo que ves. Ana Lasso inicia su trayectoria en el mundo de la pintura en 1997 bajo la tutela del maestro Francisco Abuja. Desde ese momento continuará formándose y creciendo como artista, dando forma a un estilo sobre el lienzo, claramente influenciado por creadores de la talla de Hopper o Sorolla. Hay títulos en inglés que suelen corresponder con... yo pinto escuchando jazz, suele corresponder con alguna música que me dice algo de lo que estoy pintando. Siempre hay una historia, casi siempre, no siempre, pero la mayor parte de las veces hay una historia detrás de lo que estás viendo. El jazz, por el que Ana Lasso confiesa sentir una especial atracción, se convierte en pieza clave de su proceso creativo, nutriéndose de los autores y obras más clásicas del género, para dar a luz unos cuadros en los que la sensibilidad y el buen gusto a nivel visual se convierten en los principales protagonistas. A mí me llama muchísimo la luz, me llama muchísimo el color, me llama muchísimo el momento que reflejo en cada cuadro, es una historia. Es una pintura que reivindica su derecho como pintura figurativa y simplemente una pintura que te invita a perderte un poco en el cuadro sin necesidad de ir más allá. La muestra permanecerá instalada en la Sala Martín Chirino de Sanse hasta el 11 de julio, ofreciendo al visitante un viaje a través del imaginario creativo de Ana Lasso, un artista al servicio del sentimiento y el lado amable de la pintura, entendida como vehículo para provocar y expresar emociones. La pintura para mí es raya en una obsesión, acaba siendo un poco mi cabeza de cualquier cosa que veo en la vida, en la calle, estoy siempre interpretándola en modo pintura. Pues yo le invitaría a venir con relax, a venir vacío, aunque uno nunca viene vacío, porque siempre trae su criterio de todo lo que ha visto, simplemente venir y a ver qué es lo que le dice cada cuadro.